¿Qué es el Monorriel? ¿Puedo tener la necesidad de ir hasta el centro? Supongamos, si voy a Santo Domingo no tengo que ir hasta el centro, me puedo ir en el Monorriel por esa ladera encima y llego más rápido, voy a aportar distancias, inclusive con ello también puedo aportar economía, puedo economizar. Toda esa transformación hace que nuestros territorios tengan mejor impacto en cuestión de región a nivel nacional. ¿Por qué? Porque lo territorial es lo que hace que nosotros estemos amplios para la conexión y abrirnos hacia el país. Es necesario que ejemplos realizados en otras actitudes nos sirvan para entender posibilidades que quizás han sido poco exploradas en nuestros territorios. No podemos ser conservadores, en el sentido de la buena palabra, o darnos temor de explorar nuevos sistemas de transporte. Un transporte público masivo longitudinal que nos permitiera atacar el grave problema de movilidad que hay en sectores de Medellín prácticamente incomunicados. ¡Suscríbete al canal!